El principito no se quedó callado para nada y arremetió contra la leona dando detalles inéditos de lo que consideró como comentarios clasistas en contra de sus propios compatriotas de Michel Soifer. De acuerdo a Benignini, Michel estaría dolida porque él ya logró consolidar una familia, sin embargo, no le agradó nada la idea que haya utilizado el término reproducirse, para hacer referencia a su nueva familia en el extranjero. Por ello, decidió comentar una frase que ella siempre le decía sobre la nacionalidad de sus exparejas como Eric Sabater, Kevin Blow y su persona minimizando a los peruanos. Yo tengo residencia en Perú durante cinco años. Lo que tú dices en tus declaraciones que lo bueno de estar con extranjeros. Es que todos se van. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que eras clasista. Yo te pregunté por qué no estabas con peruanos y tú me dijiste de que eran feos, de que no te gustaba andar con peruanos. Por eso todas tus parejas eran extranjeras. No ves que eso es lo bueno. Es que tú lo eliges así, expresó. ¿Y ustedes le creen al principito? Díganlo en los comentarios.